Que venga un equipo de primera división de la Liga Española es un gran logro. Está confirmado que el Club Español vendrá a nuestro país para jugar dos partidos amistosos. El primero será frente a Blooming el jueves 19 de mayo. Y en su segunda presentación enfrentará a Visterman el domingo 22 de este mes. La verdad que es primera vez que viene a Santa Cruz y en realidad primera vez que viene un equipo de la Liga Española, de la BBBU, a Bolivia. Precisamente el compromiso con el cuadro aviador mereció una observación. Porque ese domingo Visterman recibe a Petrolero del Chaco por la penúltima fecha del torneo clausura. Yo creo que lo van a adelantar el partido, pero a nosotros Visterman nos ha confirmado que a las 4 de la tarde jugarían con el Español. Para jugar estos amistosos internacionales el cuadro catalán vendrá con todo su equipo titular. Claro, por contrato ellos vienen con todo su equipo titular.